¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué lindo! ¿Ponés? ¡Uh! Sonidos de Banca de Marcos ¡Aplausos! ¡Qué grande, tío! ¡Gracias! ¡Genial, eh! Te vacía los que van a... Una barbita que me descargué No hay miedo Tras cubrir el viento Y el silencio ha quedado Mejor no rompo yo Las pocas fuerzas Me soñeo hablando Para hablar una que me calla En el interior Y para tenerlo ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Grande! ¡Montas gracias! ¡Grande! ¡Bravo! ¡Muy grande! ¡Muy, muy grande! De verdad, es... No grande, sino lo siguiente...